Ven, 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 ven Voy a hablar duro, 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 duro Voy a hablar duro, duro Voy a hablar duro, duro, duro Voy a hablar duro, duro, duro Perreando, pa' que veas como chula Pa' que veas como chula Todo eso, ya, todo eso Ya, quién más Ya, quién más Que nos trae encima Siempre vale, vale Cuando la sirena, cuando la sirena Cuando la sirena Ponte la chelic, ponte la chelic 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 Entiende, no hay ningún otro disco Vamos a poner la vacilada del combo No pueda, no pueda La vida es muy lenta La vida es muy lenta Prenda los feeling 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 Pa' que vacile Prenda los feeling S.O.A Prenda los feeling Prenda los feeling Gracias por ver el video